¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, 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 no! ¡No estoy loca! ¡Oh, oh, oh! ¡Y yo ya Entendría! ¡Y yo loco! ¡Eso dijo el profesor! ¡Y me corrió de salud! ¡Y cuando no llego a clases! ¡Manda bajoarme! Por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes tristes, tristos, enamoradas No es por lo que me colocas No estoy desesperada Doctor Chiquita Ya no me digas canterías Doctor Chiquita Quiero vivir mi propia vida Doctor Chiquita Yo no les pagaré la cuenta Doctor Chiquita Ya no me me, ya no me mire más No, 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 no Estoy loca Yo soy Julieta Y una china Me vuelvo un loba Y busco a Romero No, no estoy loca, no estoy loca, no estoy loca, todo estoy desesperada Ya no me digan tonterías Quiero vivir mi propia vida Ya no me pagaré la cuenta Ya no me digan, ya no me digan, ya no me digan más los piernas No, 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 no Ya no me digan tonterías Quiero vivir mi propia vida Yo no les pagaré la cuenta Ya no me digan, ya no me digan, ya no me digan, ya no me digan más los piernas No, 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 no Ya no me digan tonterías Quiero vivir mi propia vida Yo no les pagaré la cuenta Déjame en mí, déjame en mí, déjame en mí, además los piernas No, 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 no estoy loca